Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Parejas de Leo esta semana, novios enamorados, esposos Tienen todo a favor para ser felices y triunfar Pero hay que ponerle más ganas a la relación Se mantienen como apagados, vencidos, derrotados Y esa actitud, francamente, no se justifica Si eres hombre, sabes lo que es triunfar En muchos terrenos, el amor incluido Sabes cómo ser feliz Pero hay ciertas cosas que no estás aplicando en tu relación de pareja actual Y se percibe el descontento, la infelicidad Que no sabes qué razón puede tener Habla con tu pareja, intercambien, comuníquense Entrelácense más Si eres mujer, te sorprendería ver lo que una buena conversación es capaz de hacer Pero claro, una que no esté llena de las mismas frases de siempre De las mismas acusaciones de siempre De los mismos reproches de toda la vida Eso no solo aburre, sino que no lleva a ningún lado Rescata la luz que aún hay en los corazones de ambos Trabajador dependiente profesional de Leo No estás comprendiendo bien lo que tus superiores esperan de ti en el trabajo De pronto es porque no están hablando el mismo idioma Y no me refiero al lenguaje, tú me comprendes Sino que hay objetivos que no estás comprendiendo a cabalidad Tienes que imbuirte de ellos Son parte de la cultura corporativa que te rodea Son parte del ecosistema en el cual quiere moverse la organización Y siendo tú parte de ella Pues deberían vibrar al unísono Es tan simple como eso Compréndelo ya Porque si no, francamente estarás perdido Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Solteros de Leo Esta semana Aquellos que están solos Que no tienen pareja La vida te dará la mejor oportunidad De amar y ser amado El sueño que siempre tuviste El ideal de vida Que siempre quisiste tener Todo eso está para ti Si eres hombre Solamente tienes que ponerle más intensidad Porque la otra parte Espera que tu presencia sea impactante Que convenzas Que tu despliegue sea espectacular Algo que se recuerde por siempre Y lo puedes hacer Suena como a un reto demasiado difícil Pero créeme que no lo es Si eres mujer De manera misteriosa Pero igualmente benéfica La vida te favorecerá en el amor Muchas cosas que no esperabas Muchas cosas que no podías prever Pero comenzarás de nuevo Con alguien que te llenará de esperanza Porque has sufrido mucho Tienen muchas cosas en común Y ambos saben Lo que significa Entregar la vida a otra persona Todo eso tendrás Dinero Negocios Finanzas Esta semana para ti Leo Tienes que aprender a moverte En territorio desconocido En los negocios Claro Tu zona de confort Aquello que te resulta Más manejable Puede que te haga sentir Protegido Precisamente por conocido Pero está llegando A su fin Y no te das cuenta De eso Es lo más terrible Por ello Mientras aún Tienes la posibilidad De hacerlo Invierte en descubrir Nuevas opciones De negocio Muchísimas gracias Si deseas una lectura De tarot Privada Personalizada Ingresa A nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando Al lado De nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Tienes la posibilidad De nuestras fotografías Gracias.